Deuteronomio capítulo 5 versículos 22 hacia el 29 dice así Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más Y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas Y visteis al monte que ardía en fuego Y vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos Y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza Y hemos oído su voz de en medio del fuego Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y este aún vive Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá Si oyeremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere nuestro Dios Y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere Y nosotros oiremos y haremos Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais Y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo Que ellos te han hablado Bien está todo lo que han dicho Verso 29, ponga mucha atención Quien diera que tuviesen, quien diera que tuviesen tal corazón Que me temiesen y guardasen todos los días Todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Aleluya En esta mañana vamos a hablar de algo muy precioso Y si usted pone atención a la palabra de Dios Usted va a ser bendecido Quiero decirle, le voy a ser honesto Para el que predica la palabra de Dios No es nada fácil Porque debe llevar una influencia a su mensaje Que haga un trabajo en el corazón de la persona Por eso a veces uno se desespera Porque uno quisiera que lo que ha recibido Que lo que ha experimentado Que lo que ha sentido Al meditar en la palabra Lo sintiera cada persona Por eso en esta mañana yo quiero pedirle Que abra su corazón Que se prepare Esto no es cualquier cosa Usted está delante del Dios de los cielos Escuchando su palabra Escuchando sus verdades Escuchando revelaciones de Dios Y hoy vamos a meditar a esta hora En lo que es la renovación De espíritu La renovación interna Pablo le escribía a la iglesia y decía Mi oración a Dios Es que ustedes puedan ser fortalecidos En el hombre interior Por su espíritu No hay cosa más maravillosa Que ser renovados Que ser renovados En estos días Estamos en el otoño todavía ¿Verdad? Yo creo que sí Es cuando las hojas de los árboles se caen Pronto vamos a ver esos árboles Como si estuvieran secos Sin hojas Pero poco a poco Al paso de los días Ya entrando El mes de marzo Vamos a empezar a ver Que cada rama Se llena De unas pequeñas bolitas En cada rama Esos son los nuevos brotes Esas son las nuevas Mira sus troncos Comienzan muy delgados Es una ramita del grueso de tu dedo Y cada año que pasa Esa misma corteza Esa cáscara como le conocemos Se va tirando la cáscara vieja Y va saliendo Y va saliendo la nueva corteza Y el árbol va engruesando A cada día Se rejuvenece Se rejuvenece A cada día Ustedes tienen que rejuvenecerse espiritualmente En primer lugar En primer lugar Yo quiero preguntarles Cuantos han creído en Cristo Los que hemos creído en Cristo Somos nuevas criaturas Somos nuevas criaturas El Señor Jesús dijo Cuando trajo a un niño Y lo puso en medio de él Y sus discípulos Si no se volvieran como niños No entrarán en el reino de los cielos En otras palabras Al nacer de nuevo Nosotros nos rejuvenecemos espiritualmente Haga de cuenta Que espiritualmente Éramos despojos nada más Éramos ¿Qué le puedo decir? Éramos algo destruido Pero el día que Dios vino a nuestra vida Recibimos la renovación espiritual Hace un rato Oraba yo por un varón Por el cual pedía bendición Pero me di cuenta Que el Señor le estaba liberando Y me recordé Que el Señor dice Que el primeramente Saca al espíritu malo del hombre Y luego limpia su casa Y luego la arregla Y la adorna Y la pone hermosa Y la llena de su presencia Bendito el nombre del Señor Entonces Hay que estar pensando En esta mañana En una renovación espiritual Y es más fácil experimentarla Los que hemos nacido de nuevo Por eso le decía Que el que predica la palabra de Dios Quisiera con el corazón Encontrar la manera de hacer Que la persona que le escucha Experimente lo que él experimenta Y por eso yo quisiera pedirle Mi hermano Mi hermana Que dispusiera su corazón Para recibir la bendición de Dios Para recibir la renovación espiritual Hoy tenemos una mañana Cuántas mañanas Ha creado el Señor Millones y millones y millones Mañanas que las vieron Nuestros antepasados Mañanas que todavía no vieron Yo creo que Adán y Eva Porque ellos fueron creados Hasta después Mañanas que han aparecido Nuevas Diferentes Un día usted ve allá Donde salen solos Donde uno supuestamente Cree que salen solos Donde aparece Para que mejor me entienda Un día aparece rojo Muy hermoso Otro día amanece nublado Otro día amanece lloviendo Y así Pero cada mañana es nueva Cada día hay una nueva oportunidad Cada día hay una nueva oportunidad Hoy tengo una nueva oportunidad De llenarme del Señor Hoy tengo una nueva oportunidad Alguien puede decir Hermano Rodríguez Yo estoy lleno del Señor Pues tenga una nueva oportunidad De derramarse ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que puede estar Una botella llena Pero solo con estar llena No es suficiente Puede estar llena Puede estar llena hoy El día de mañana El agua no sabe igual No se ve igual Cambia de color La única manera La única manera que se vea igual Y se sienta igual Es que se renueve Y la única manera de renovarse Es que le esté entrando agua Y le esté saliendo constantemente Que se mantenga Que se mantenga con agua limpia Con agua pura Que se mantenga con ese mover Del Espíritu Santo en medio nuestro Tenemos una nueva mañana Tenemos una nueva oportunidad Tenemos hoy la oportunidad De rejuvenecernos espiritualmente Oiga bien Pablo dijo Yo sé que aunque este hombre exterior Se va desgastando Una cosa sé Que el interior se va renovando A cada día A cada día A cada día Se tiene que ir renovando Renovando a cada día ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Porque acabamos de leer de un pueblo Un pueblo El cual vio la gloria de Dios El cual vio la gloria de Dios Oyó la voz de Dios Audiblemente Y este pueblo se gozó Pero tuvo miedo Entrar a la presencia de Dios Tome en cuenta esto Aquel pueblo sabía Que ahí estaba el mismo Dios En aquel monte En el monte Sinaí Y aquel pueblo Quería estar ahí Pero tenía miedo Váyame siguiendo Porque si aquel pueblo Tenía miedo Entrar a la presencia de Dios Usted y yo ya estamos En la presencia de Dios Hay una gran diferencia Y aquel pueblo Dice Oiga Y oyó el Señor La voz de vuestras palabras Cuando me hablabais O sea Moisés le dice Al pueblo de Israel Dios oyó La voz de ustedes Cuando hablaban conmigo Y que más Y me dijo El Señor He oído la voz De las palabras De este pueblo Que ellos te han hablado Moisés Bien está todo Lo que ellos han dicho Que más dice Quien diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Todos mis mandamientos Para que a ellos Y a sus hijos Les fuese bien Para siempre Ahí había un pueblo Que decía Nosotros sabemos Lo que Dios quiere Lo que Dios pide Y lo vamos a hacer Y Dios escuchó Lo que el pueblo Le dijo a Moisés Y Dios le dijo a Moisés He escuchado Cada palabra De este pueblo Lo que te han dicho Que ellos Van a hacer Lo que yo diga Y dijo Dios Que dijo el verso 29 Quien diera Que tuviesen Tal cosa Oiga esto Tal corazón Que me temiesen Ahí deténgase Cuando Dios Se dio cuenta Que el pueblo Le dijo a Moisés Moisés Sabemos Lo que Dios quiere Lo vamos a hacer Que nos cuesta Dios dice Que bueno fuera Que bueno fuera Que pudieran hacer Lo que yo les diga Dios sabía Que nadie podía hacer Lo que el dijera Dios bien sabía Que las palabras del hombre Eran palabras del hombre Nada más Que no había Que no había inspiración Divina en ellos Que no había un cambio En su corazón Que eran hombres Y redentos Hombres que todavía No habían sido Transformados Por la forma Como hemos sido Transformados Nosotros Dios sabía Que eran Palabras De hombres De hombres Comunes Dios sabía Que no eran Palabras De nuevas Criaturas De hombres Transformados Dice Dios Yo los he escuchado He escuchado Lo que ellos dicen Que van a hacer Lo que yo les diga Que hagan Y dice Que bueno fuera Que ellos pudieran Hacer Lo que yo les dijera Con eso Lo está diciendo Dios todo Si ellos Pudieran hacer Lo que yo les dijera Ellos serían Bendecidos Y sus hijos Y los hijos De sus hijos Para siempre Si ellos Lo pudieran hacer Dele un aplauso Al Señor Dele un aplauso Al Rey Aleluya Gloria a Dios Oiga lo que dice El Señor Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 29 Quien diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Todos mis mandamientos Para que a ellos Y a sus hijos Les fuese bien Para siempre Ahí me quiero Detener un poco Que triste Es querer Y no poder Que triste Es ansiar Y no poder Alcanzar Aquel pueblo Estaba en una situación De prometer Y jamás cumplir Aquel pueblo Aquel pueblo Estaba en una situación De entender Lo que Dios Quería Pero de no poder Cumplir con el Señor ¿Por qué no podían Cumplir con el Señor? Porque para poder Cumplir Con las demandas Divinas Se necesitaba Un nuevo corazón Cuando el Señor Jesús Vino delante De Nicodemo Y Nicodemo Le dijo Señor Que tremendas Obras Haces Nadie puede Hacer eso Si no está Dios En esa persona Y el Señor Lo paró Y le dijo Nicodemo No me vengas Aquí Con que sabes Mucho Mira Nicodemo Si no naces De nuevo No puedes Ver el reino De Dios Te es necesario Nicodemo Nacer de nuevo Todo israelita Todo fariseo Todo religioso Judío Sabía lo que Dios quería Y creían Que podían Hacer La voluntad De Dios Cuando Cristo Vino Se encontró Que los habitantes De Israel Creían Que estaban Haciendo La voluntad De Dios Y les dijo Ciegos Que guían A otros ciegos Sepulcros Blanqueados Apariencia De piedad Mas no hay Tal cosa Dentro Se los dijo Claramente Que no había Fruto En ellos ¿Por qué? Porque no había Nuevo nacimiento Si me entiende Hermano ¿Cuántos Hemos nacido De nuevo? ¿Cuántos Hemos nacido De nuevo? Miren hermanos Yo le doy Gracias a Dios Por haber nacido En un pueblito En un ranchito Allá donde había Tres o cuatro Casas Mucha gente De la ciudad Ve a esa persona Que nace En el pueblo Como un ignorante Déjeme decirle No porque yo haya Nacido ahí Pero es de la gente Más sabia que hay ¿Y sabe por qué? Porque de lo que Esa gente Sabe Ahora están Descubriendo Los doctores La medicina Hoy está Descubriendo Lo que ellos Ya sabían De antemano De las plantas De las raíces De los minerales De tantas cosas Que el indio Conocía antes Ahora están Fabricando Las medicinas Y las vitaminas Ya el indio Ya las tenía Hay pinturas En casas Que hacían Con hierbas Con raíces Y ahí están Todavía en las casas Viejas Los colores Vivos Todavía ¿Por qué? Porque lo que Necesita Dios Que es el creador De todas las cosas Es que haya Personas Que sean humildes Y les revela Todas esas cosas Ahora Le decía Que para mí Fue un privilegio Haber nacido En un pueblo ¿Por qué? Porque de pronto Haciendo un hoyo Hasta en la misma calle Ahí en mi pueblo Habría usted Un hoyo Donde quiera Y brotaba el agua De pronto Hacía un hoyo De medio metro Y comenzaba A brotar El agua Y desde que Comenzaba A brotar El agua En ese manantial Nunca dejaba De brotar Y nunca dejaba De correr El agua Siempre había Agua corriendo Iba usted Iba usted Por la calle Y se iba encontrando Con ese arroyito Que venía De aquel lugar Donde se había abierto Aquella fuente Aquel pozo Aquella cosita Tan pequeña Nunca dejaba Demanar agua De manantial agua Gloria a Dios Una vez más Que triste Este es querer Es querer y no poder Dios Dios vio al pueblo De Israel Que quería Hacer la voluntad De él Que decían Vamos a hacer Lo que Dios dice Y dice Dios Ahí en Ezequiel Capítulo 11 Del verso 16 En adelante Venga a ver Que dice la palabra Del Señor Y una vez más Despejese Despiértese Anímese Levante el ánimo Cristo vive Hay algo más Gloria a Dios Ya lo tenemos Ezequiel Capítulo 11 Versículo 16 En adelante Por ahí en el versículo Catorce Hay un encabezado De un tema Que dice ahí En su Biblia Oiga Promesa De restauración Y renovación El hombre quería Actuar Como Alguien que podía Y no podía Haga Haga de cuenta Un edificio Destruido Comienzan A levantarse Unos pilares Preciosos Comienzan A hacerle Unos adornos Al frente Comienzan A remodelar A restaurar Y muy pronto Ahí está El edificio Nuevo Otra vez Ahí venía La promesa De restaurar De renovar Al hombre Al hombre Por dentro Por dentro Por fuera Nos vamos a ir Acabando Por fuera Nos vamos a ir Haciendo más viejitos Pero por dentro Nos vamos a renovar A cada día A cada día Que dice la palabra Del Señor Ahí Ezequiel capítulo Once Versículo Que Dieciséis Oiga Por tanto Así ha dicho El Señor Aunque les He arrojado Lejos Entre las Naciones Y les He esparcido Por las Tierras Con Todo eso Les Cede Por un Pequeño Santuario En las Tierras A donde Lleguen Le está Hablando Al pueblo De Israel Siempre Tomen Cuenta Que todas Estas Promesas Eran Directas Al pueblo De Israel Pero Como Dios Llamó Abraham Que es El padre De los Israelitas Y cuando Lo llamó Le dijo Y te Bendeciré Y me Serás Bendición En tu Simiente De ti Me saldrá El Cristo En tu Simiente Serán Benditas Todas Las Naciones Entonces Dice Dios Los Esparcí Por allá Andan Todos Perdidos Los Voy A juntar Y voy A hacer Algo Con Ustedes Que Dice El Versículo Siguiente Di Por Tanto Así Ha Dicho El Señor Yo Recogeré De los Pueblos Y Os Congregaré De Las Tierras En Las Cuales Estáis Esparcidos Y Os Daré La Tierra De Israel Y Volverán Allá Y Quitarán De Ella Todas Sus Idolatrías Todas Sus Abominaciones Oiga Y Les Daré Un Corazón Y Un Espíritu Nuevo Pondré Dentro De Ellos Quitaré El Corazón De Piedra De En Medio De Su Carne Y Les Daré Un Corazón De Carne Oiga Para Que Anden Mis Ordenanzas Y Guarden Mis Decretos Y Los Cumplan Y Mesean Por Pueblo Y Yo Sea A Ellos Por Dios Que Tremendo Que Preciosa Es La Palabra De Dios Dice Dios Por Donde Estén Esparcidos Un Día Los Juntaré Y Pondré Espíritu Nuevo En Ellos Les Pondré Un Corazón Que Pueda Sentir La Voluntad De Dios Y Que Pueda Hacer La Voluntad De Dios Yo Les Pondré Ese Nuevo Corazón Miren Hermanos Para Que Se Alegren Ustedes Y Yo Que Somos Gentiles Que Sucedió El Día De Pentecostés Era Una Fiesta Que Se Llamaba La Fiesta De Las Cosechas La Fiesta De Las Espigas Dios Reunió A Su Pueblo Cuando Tenga Tiempo Lea Hechos Capítulo Dos Dice Que Había Personas Judías Que Venían De Arabia Que Venían De Creta De Diferentes Lugares De Allá Se Habían Dado Cita En Israel Para Que Los Quería Dios Sabes Para Que Los Quería Para Cumplirles Lo Que Un Día Les Había Prometido Les Había Prometido Un Nuevo Corazón Dijo Los Voy A Reunir De Donde Quiera Que Estén Esparcidos Los Voy A Traer Y Les Voy A Poner Un Nuevo Corazón Voy A Poner Espíritu Nuevo En Ustedes Y Les Voy A Poner Un Corazón De Carne Que Sienta En Otras Palabras Un Corazón Sensible A La Palabra De Dios Dice Porque En Estos Momentos Tienen Un Corazón Para Las Cosas De Dios Como De Piedra Como Estábamos Tú Y Yo Como Estábamos Para Las Cosas De Dios Yo Me Pongo A Pensar Que Cuando Había Una Aleluya Cerca Había Que Huir Que Cuando Una Aleluya Tocaba La Puerta Había Que Mantenerla Cerrada O Salir Y Avergonzarlo Y Decirle Váyase No Quiero Nada Que Tremendo Nos Llegaba La Salvación A Nuestra Propia Casa Y La Desechábamos Nos Nos Paraban En La Calle Y Le Decíamos No Tengo Tiempo Váyase Voy Muy Ocupado Sirviéndonos El Agua De Vida Y Nosotros No Teníamos Tiempo Para Dios 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 Queriendo Cambiar Nuestro Corazón De Piedra Y Ponernos Un Corazón De Carne Cuantos Hombres Hay En Estos Días Que Usted Llega Y Les Habla De Dios Y Le Dicen No Tengo Tiempo Estoy Lavando El Carro Miserable Artefacto Ahí Que Para Nada Sirve No Tengo Tiempo Porque Tengo Que Cortar El Pasto De La Casa Un Corazón Duro No Hay Sensibilidad A Las Cosas De Dios Que Triste Yo Me Pongo A Pensar Como Estuviera Yo En Estos Momentos Posiblemente Separado De Mi Mujer Si Viviera A Poco En La Cárcel Con Mis Hijos Si Los Tuviera Todos En Las Drogas Llenos De Problemas Y Yo Todo Acabado Todavía Con Tantas Preocupaciones Y Tantas Cosas Pero Un Día Esa Bendición Que Dios Les Prometió A Los Israelitas Y Que Ellos Rechazaron Porque Vieron A Unos Cuantos De Aquellos Judíos Que Estaban Teniendo El Cambio De Corazón Y Dijeron Esos Borrachos Miren Esos Están Embriagados Quítense De Allí Están Borrachos Todavía Todavía Pedro Se Puso De Pie Y Los Once Tras Él Y Les Dijeron No Están Borrachos Entiendan Oiga Esto Todos Aquellos Israelitas Todas Las Multitudes Que Había Ahí Porque Si Se Convirtieron Tres Mil Oiga Bien Porque Si Fueron Tres Mil Personas Las Que Recibieron A Cristo En Esa Mañana Cuantos Miles Y Miles Había De Israelitas Ahí Pero Los Demás Creían Que Aquello Era Una Locura Que Aquellos Estaban Borrachos Pero Dios En Su Grande Misericordia Apartó Tres Mil Junto Con Los Otros Como Un Fundamento Como Como Una Semilla Que Había De Germinar Para Nuestros Tiempos Los Israelitas Rechazaron El Corazón Nuevo El Espíritu Nuevo Y Entonces Dios Retira Sus Manos De Ellos Y Las Extiende A Nosotros Cuando Nos Imaginábamos Nosotros Que Íbamos A Estar En Este Lugar Alabando Y Bendiciendo Al Dios Que Vive Y Reina Para Sien Cuando Yo Todavía No Entiendo Ni Quiero Entender Quiero Seguir Así De Ignorante Pero Yo No Entiendo Todavía Porque Dios Tuvo Que Venir A Mí Cuando A Mí No Me Importaba Dios Para Nada Muchas Veces Lo Voy A Decir Hasta El Día Que El Señor Me Lleve Hasta El Día Que Cristo Venga A Poco Va Haber Gente Que La Voy Enfadar La Voy Enfadar La Voy Enfadar Y La Voy Enfadar ¿Por Que Por Que Porque No Me Explico Porque Dios Extendió Sus Manos A Mí Y Tocó Mi Corazón De Piedra Que No Quería Saber Nada De Dios Y Con Ese Toque Lo Cambió Y Lo Hizo Sentir Aquel Que No Tenía Tiempo Para Dios Lo Hizo Que Diera Todo Su Tiempo Para Dios Aquel Que No Sentía Deseos De Buscar A Dios Ahora Le Puso Deseos De Buscar A Dios Que Tremendo El Corazón De Piedra El Corazón Que Era Duro Para Las Cosas Útiles A Dios Y A La Sociedad Ahora El Señor Lo Tomó Y Lo Cambió Dijo Dios Al Pueblo De Israel Ustedes Quieren Pero No Pueden Simplemente Piense Hermana Hermano Cuántas Veces Usted Quiso Un Cambio Yo Hermanos Oiganme Bien Tenía Dieciséis Años Cuando Salí De Mi Casa Ahora Hay Veces Que Mis Hijos Me Quieren Engañar Y Desde Que Me Empiezan A Hablar Les Digo No Hijos A Mí Ustedes No Me Engañan Yo Antes Que Ustedes Antes De La Edad Que Tienen Yo Engañá Mis Padres Y Yo Sé Por Dónde Van A Los Dieciséis Años Engañá Mis Padres Y Salí De La Casa Y Allá Donde Yo Estaba Después De Andar Pasando La Noche En La Vagancia Por Allá Después Estaba En Un Lugar Solo Pasando La Noche Solo Solo Ratas Pasaban Por Ahí Porque Era Una Bodega Enorme Por Andar Haciendo Mi Voluntad Ahí Pasaban Las Noches Y Pasé Mucho Tiempo Solo Viviendo Y Haciendo Lo Que Yo Quería Y Llegó Un Día Que Comencé A Pensar Esto Es Todo Lo Que Tiene La Vida No Hay Nada Más No Hay Nada Más A Mí Que No Me Digan Los Que Andan Allá Afuera Que Se Están Gozando Porque Allá Afuera No Se Goza Uno Porque Si Le Llaman Gozo A Darle Rienda Suelta A Las Pasiones De La Carne Esos Son Gozos Momentáneos Son Gozos Que Le Duran Un Momento Pero El Gozo Que Cristo Da Es Para Siempre Cuanto Tiempo Tiene Sirviéndole Al Señor Le Le Digo A Esta Mujer Que Cuanto Tiempo Tiene Sirviéndole Al Señor Dice Que Apenas Tiene Treinta Años El El Gozo Del Señor Es Eterno Y Déjenme Decirle Hermanos Que No Nos Engañe El Diablo Porque Muchas Veces Se Cambia El Gozo Eterno Que Ya Tenemos Por Por Gozo De Cinco Minutos Un Minuto En La Presencia Del Señor Vale Más Que Cien Años En Los Gozos De Este Mundo Porque En Un Momento Cuando El Señor Te Eleva Su Presencia Tú No Quieres Saber Nada De Nada No Hay Nada Que Pueda Llenar Eso Que El Señor Te Da Que El Señor Te Hace Sentir Que Te Hace Experimentar No Hay Droga Más Poderosa Que Pueda Hacerte Sentir Lo Que El Señor Te Hace Sentir Hay Momentos Que El Señor Te Toma Hace Rato Una Mujer Testificaba Y Decía Yo Hablé Pero No Supe Ni Lo Que Dije No No Supo Ni Lo Que Dijo Que Sabía Si No Estaba Aquí Estaba En Otro Lado Que Sabía Que Sabía Ahora Mis Hermanos Tenemos Que Aprender Que Dice La Palabra De Dios Que Dios Tiene Más Cosas Que Darnos Que Lo Que Nosotros Tenemos Para Pedir Que Dios Tiene Más Regalos Para Ti Que Los Que Tú Como Un Niño Le Puedan Pedir A La Mamá Que Dios Tiene Más Regalos Para Ti Que Los Que Tú Le Puedas Pedir Dice Pablo Cosas Que Ojo No Vio Cosas Que Los Oídos No Han Escuchado Cosas Que No Se Las Ha Imaginado El Hombre Siquiera Son Las Que Dios Tiene Para Aquellos Que Le Aman Son Las Que Dios Tiene Para Aquellos Que Le Aman Cuántas Experiencias Pasaron Los Que Le Sirvieron A Dios En El Pasado Póngase A Pensar Que Moisés Estaba A La Orilla Del Mar Rojo Nunca Se Imaginó Que Delante De Él Se Iba A Abrir El Mar Que El Agua Se Removía Porque El Agua Está Moviéndose Constantemente En El Mar Que El Agua Se Removía Como Una Pared Que Se Estaba Removiendo Ahí Pero No Cruzaba Para Acá Y Que El Agua De Este Lado Tenía Otra Muralla De La Misma Agua Ahí Se Removía Y Se Removía Pero No Penetraba Para Acá Delante De Él Se Abrió El Mar Moisés No Se Imaginaba Lo Que Sus Ojos Iban A Ver En Un Momento Moisés Estaba Ante Una Situación Tremenda Y No Se Imaginaba Que De Pronto Algo Maravilloso Iba Estar Delante De Sus Ojos Algo Que Solamente Moisés Y Los Israelitas Pudieron Experimentar Porque Ellos Lo Vieron Y Nosotros Solamente Lo Creemos Pero No Podemos Contar Cómo Se Veía Aquello Solo Ellos Que Lo Vivieron Pero Un Momento Antes Ellos No Se Imaginaban Que Aquello Pudiera Ser Posible Un Momento Antes Ellos Creían Que Iban A Morir A Mano De Aquella Gente Que Venía De Egipto Y De Pronto El Señor Le Dice Moisés Moisés Levanta Tu Vara Y Abre El Mar Abrir El Mar Señor Abrir El Mar Yo Si Moisés Levanta Tu Vara Y Abre El Mar Cuántas Maravillas Vieron Los Hombres De Dios Hermanos Cuántas Maravillas Vieron Los Hombres De Dios Gedeon Un Hombre Sencillo Se Le Aparece Un Ángel Cuántas Cosas Vieron Los Hombres Y Las Mujeres De Dios Porque Entraron En El Nivel Espiritual Porque Dios Los Tomó Y Los Metió En El Nivel Espiritual Porque Los Metió Entre La Bendición Hermanos Ya Dios Nos Ha Metido En Este Camino Descubramos Las Cosas Espirituales Que Hay Dios Le Dijo Al Pueblo Quieren Hacer Mi Voluntad Pero No Pueden Que Bueno Fuera Que Pudieran Querían Pero No Podían Un Día Dios Dijo Ahora Si Les Voy A Poner Un Corazón Nuevo Un Corazón Que Me Entienda Un Corazón Que Me Comprenda Un Corazón Que Esté Capacitado Para Ver Mi Gloria Un Corazón Que Pueda Conocer Las Maravillas De Dios Hoy Somos Hijos De Dios Hoy Somos Hijos De Dios Hoy Somos Hijos De Dios Hoy Podemos Penetrar En Lo Espiritual Hoy Podemos Meternos A Experimentar Las Cosas Maravillosas De Dios Hoy Hay Corazones Sensibles A La Palabra De Dios Hoy Hay Corazones Que Entienden La Palabra De Dios Hoy Hay Corazones Que Tiemblan Ante La Presencia De Dios